¿Cómo están gente de youtube? Soy mi peli, espero un nuevo video para el canal Se me lengua la traba ¿Cómo están chicos y chicas? Hoy les trae un nuevo video para el canal Bueno, este video de hecho debió haber salido Hace 3 días El problema es que Se me olvidó Que estuve al pendiente de la fecha Tanto, tan pendiente De lo que se iba a celebrar ese día Que se me olvidó el día Hace 3 días 4 Hace 3 días 2 cosas muy importantes para mi Cumplieron años Vamos a comenzar con la primera El 21 de julio de 2024 Obviamente de este año MP Studios Mi compañía, mi marca Cumplió 7 años desde su estreno 7 años amigos ¿Saben cuánto tiempo se hizo? Es mucho tiempo 7 años desde que fue fundada O sea, fue fundada junto con Todo lo que está viendo ahorita Técnicamente mi cuarto es MP Studios Aquí hice todos mis juegos Todas mis series Todos mis cómics Todo lo que conforma MP Studios está aquí De hecho Vamos a ver Ahí está Ahí está MP Studios Está muy mal hecho Muy mal pintado Pero ahí está MP Studios Técnicamente aquí son las oficinas de MEPA Aquí se hace la magia MP Studios fue fundada el 21 de julio de 2017 Hace 7 años Efectivamente Mucho tiempo No lo creen Y pues Supongo que vamos a hacer algo muy especial Para celebrarlo Con muy especial Me refería a una publicación en YouTube Y que no sé qué más hacer Este Empecé el cumpleaños Fue el 27 de julio Y lo olvidé Sí Lo olvidé Y lo segundo Y creo que es lo que más Este Lo que más me duele Haber olvidado Es que un día después El 22 de julio 22 de julio Una forra Color naranja Cumplió dos años Así es Darla Cumplió dos años Desde el estreno De su primer cómic En 2022 Darla Darla Fox 1 Volumen 1 Fue publicado Tanto física Como digitalmente El 22 de julio De 2022 Puro 22 Este Este cómic Ya tiene dos años Desde su publicación Y este cómic Abrió las puertas A muchas cosas Como por ejemplo Mi inclusión En alguno de los cómics O que esa es mi serie Más exitosa Es decir Darla Fox Comenzó con este cómic Y actualmente Tiene como otros 50 volúmenes Darla Fox 2 El 3 El 4 El 5 Los spin-offs Todos los demás Y bueno Darla cumplió Dos años Desde su estreno Y efectivamente Es lo que vamos a ver El video de hoy Así que Para conmemorar Sus dos años De Darla Fox Hoy veremos Todos los cómics Que hay de Darla Así es Vamos a ver Los cómics De forma canónica O sea En orden cronológico Y bueno También vamos a ver Algunos spin-offs De los que he hecho ¿Ok? Así que bueno Vamos a ver Tanto su review Como muchas cosas más Al primer cómic Los segundos Y los tercer cómics De Darla Fox Así que bueno Vamos a festejar El aniversario De Darla Fox Tarde Pero La vamos a festejar A fin de cuentas ¿No? Si se escuchan ruidos Porque está lloviendo Así que Bueno Vamos allá Casi se me olvidaba También un anuncio Creo que aquí pueden ver Lo jodidamente mal Que ha envejecido Este cómic Se ve de la verga O sea Disculpen la palabra Gente Pero es que Es en serio ¿Se ven esto? Parece dibujo De preescolar Y O sea Ya se ven Este cómic Es de 2022 Gente Man Man El pelón este Este wey Este wey Ya existía O sea Y no sé por qué O sea Para mí este era El mejor cómic Que yo había hecho Lo publiqué Tanto en digital Como así En físico Y este Y bueno A pesar de que Es un cómic Que actualmente Se puede ver muy mal Y muy chafón La verdad Le fue bastante bien En su tiempo Le fue muy bien La verdad Fue un éxito Por algo salió Darda Fox 2 Luego el 3 Y bueno El caso de que Este cómic Ya es un clásico Pero su historia Y tanto la historia Como el arte Ya no funciona mucho Entonces Estoy en un Acabo de ver Les anuncio Que estará haciendo Un remake Del primer cómic De Darda Fox También saldrá en digital Espero Y bueno Será un cómic Que arreglará Los Los huecos De la historia Que conectará Más fácilmente Con los demás cómics Y obviamente Su portado visual Va a ser muchísimo mejor A la altura De los nuevos cómics Y ya no tanto Como estos dibujos De preescolar Ok Pero Si La verdad Ya estoy trabajando El cómic Ya casi Voy a la mitad Del dibujo Todavía falta colorearlo Porque si es Va a estar coloreado Obviamente Este Lo estaré publicado Y estaré dando Nueva información Sobre este nuevo cómic Así que Espérenlo Porque la verdad Va a quedar Epiquísimo Bueno Ahora si vamos a ver Todos los cómics En orden cronológico Ya mucho Hola Mucho Boom Boom Vamos a la prueba Vamos a A continuación Tenemos Todos los cómics Que hay en total De Darla Fox Bueno No todos En total Pero Hay algún Son todos los cómics Donde Darla Ha aparecido Más bien Esa es la palabra Donde ha aparecido Porque hay cómics Donde Aparecen otros personajes Pero ella tiene una participación No Esperen Se me está olvidando Ahora si Ahora si Son todos los cómics Donde Darla Fox Ha hecho una aparición Vamos a dejar los spin-offs De lado Vamos a acomodar estos En orden cronológico Vamos a empezar A acomodarlos Y fue Listo gente Así se ven todos los cómics De Darla Fox La verdad son bastantes Es la serie de cómics Más larga Que Por ejemplo Aquí tenemos Square Warrior Que la gente Que leyó el cómic Se habrá dado cuenta Se los voy a decir yo Porque aparentemente Muy poca gente Se dio cuenta Muy poca gente Me lo comentó Pero por ejemplo Ya sé que no tiene nada que ver Ahorita con el video Bueno Si tiene mucho que ver En una de las páginas Del cómic En esta Square Warrior Henry Ahí se llama el chico Pasa por un noticiero El cual menciona Que según testigos Vieron a un criminal Amarrado a un poste de luz Y que según los testigos Este Vieron a un monstruo Anaranjado La historia Están conectadas Están conectadas con este cómic Entonces este cómic Técnicamente Sucede una semana Antes de Darla Fox No Sucede una semana Después de Darla Fox 1 Entonces Cronológicamente Este cómic Va entre Darla Fox 1 Y Darla Fox 2 Así es Vayan aquí Entre en medio Y así irían las historias Tiene una textura Bonita La portada La portada No es muy gruesa Que digamos De hecho es bastante blandita Como pueden ver No es muy gruesa Es bastante blanda Los dibujos Están a blanco y negro No tienen color Son a blanco y negro Y no están tan mal ¿Ok? Podemos ver Al papá de Darla Así es Este es su papá Para la gente Que no ha leído Todos los cómics Si sé que son un chingo Pero ya los hemos mostrado En el canal Pero para la gente Que no ha leído Los cómics No van a tener Ni un carajo Pues este es su papá De Darla Y bueno Se les presenta Y acá La parte trasera Nos da la información Obviamente Del cómic De Darla Fox Origins La precuela Del primer cómic De Darla Hecho por MP Studios A la Fox Nos cuenta la historia Bueno y todo eso ¿No? Aquí nos dice que Para continuar la historia Debemos leer estos tres cómics Solamente Darla Fox 1 El 2 y el 3 La trilogía original La portada Ese fue el primer cómic De Darla En portar El sello De aprobado Por la autoridad De cómics Cual actualmente Creo que es El dominio público Porque cualquiera Puede usar este logotipo Así que bueno Este fue el primer cómic De Darla En poseerlo Ustedes dirán Por ejemplo El 2 y el 3 Lo tienen Estos están pegados De hecho los puedo quitar fácilmente Este está impreso En la portada ¿No? O sea ya La portada ya lo trae impreso Así que bueno Así La primera historia de Darla Este Eso fue resumir rápidamente Ese cómic Trata sobre Nos cuenta la historia Del papá Darla Fox El cual Era un científico El cual trabajaba Con el archienemigo Darla En las mismas historias En cual Este Darla fue creada Como un proyecto Para Bueno En el caso De que querían usar Darla para el mal ¿No? Él se la roba Para hacer el bien Más bien ¿No? O sea Hiroshi El malo La quería matar Para hacer cosas malvadas Ahí lo voy a explicar Bien en la historia Y bueno Este wey se termina Comprendiendo en furro En algún momento Porque se muta Junto con ella ¿No? Bueno Entonces nos cuenta La primera historia Bueno Nos cuenta Es la pericola Del primer cómic ¿No? Pasamos 15 años Dentro de la historia 15 o 20 años después No sé cuánto tiempo Y pasamos a Darla Fox 1 Aquí podemos ver El primer cómic Y vemos que la portada Esta sí es bastante gruesa La verdad O sea No se puede doblar Tan fácilmente Sí se dobla Pero es una portada Mucho más gruesa Y como pueden ver Se abre como libro Se abre Como libro A diferencia de este Que por ejemplo No se cierra Obviamente porque La portada es plana Este es Pasta gruesa Se podría decir ¿No? Es una La portada es gruesa Por ende se abre Como libro Muy bonito Ahí se ve la historia Bueno la historia Digo La portada Pueden ver que es lisa Brilla Vemos que la parte trasera Aún no incluíamos Las famosas descripciones De los cómics Aquí solo venía Darla Fox de cómic Y no traía Ninguna información Por detrás Ay verga Ni siquiera traía El nombre Ni la editoría Ni el escritor Ni nada En blanco Por ejemplo Estos Bueno este Madden México En el Pestudios No dice nada más Ok No trae mucha información Acá atrás Este menos Y vemos que Bueno Antes decía Comics en el Pestudios En aquel entonces No existía Mi per cómics Ok No existía Julio 2022 Esa era la primera portada De Darla Fox Ya se ve Bastante anticuado El diseño de Darla Tiene una cabezota Y unos ojotes Y unas orejotas Cosa que en el diseño Poco a poco Se fue cambiando La historia Nos cuenta La primera aventura De Darla Fox Obviamente Su primera aventura Como justiciera No sé Y vemos como Hace su primer desmadre En todo Estudiópolis Aquí Aquí ni siquiera Se existía Estudiópolis Era una ciudad Random No no Yo no tenía planeado Que la historia Fuera a tal magnitud Pero bueno Darla Es una historia Bastante cliché Genérica No la veo La gran cosa No Hasta los dibujos Se ven de la verga No me gusta Vean esta Darla Se ve horrible Ok Y Tiene un final Que no cuadra mucho Con lo visto En Darla Fox 2 Y bueno Poco a poco Todo esto fue cambiando Continuará Darla Fox Tiene un adventure comisón Y así Este fue el cómic Que le inició todo Y dio pie A toda una saga Listo Archivado Comenzamos A un año después Casi un año Este cómic Salió en julio de 2022 Este cómic Salió en enero De 2023 Hace un año Pasamos con Darla Fox 2 The Stolen Ruby Traducido al español El rubí Perdido o robado Algo así ¿No? Que vamos a ver Que se tenía planado Que saliera en septiembre Pero no No se pudo Este cómic En teoría Se anunció Cuando No Pertenecía Al quinto universidad De MP Studios Pero en realidad Fue este Vemos la portada Cual también Es como la de Darla Fox Origins No es muy Muy gruesa No es gruesa Es plana Se puede doblar fácilmente Es delgadita Y brilla ¿No? Vamos a Darla Con una expresión Más creída Y vemos que su diseño Cambió Es más esbelta Es más estirada Aquí era más gordita Y su cuerpo Más pequeño Y más cabezona Aquí no Aquí creció Dios power up Sus orejas Se hicieron más chiquitas Unos ojos más pequeños Y su diseño Cambió ligeramente Pero técnicamente Es la misma El logotipo Darla Fox 2 Edición número 2 Bueno La parte trasera Creo que es La mejor De todas las Todos los cómics Es la que mejor Información Logra implementar En la parte trasera Demostré el logotipo Y vemos que Esta historia continuará Obviamente en Darla Fox 3 Y te da la descripción Del cómic El cual es de que Darla salía Con un Ex policía Del FBI Para atrapar A un ladrón Que ha robado Un antiguo rubí Uff Uff Y bueno Ahí nos deja La pequeña descripción De la historia Creadores de Emiper López Oigan No Vemos a Mipestudios Y en Mipestudios Todos los derechos Reservados Está Mipers Comics Aquí hace su primera Aparición Mipers Comics Mi editorial Se podría decir ¿No? Mipers Comics 2022 Aquí para que vean Que los personajes Están protegidos Por derechos de autor Así que si me quieren Robar a Darla Los puedo demandar ¿Ok? Ya tienen copyright Derechos reservados Mipestudios Made in México Mipers Mipestudios Y Mipers Comics La También el dibujo Mejoró bastante O sea Se sigue viendo Igual de culero Pero Comparen esto A con esto Aquí Hace su primera Aparición También la gran Metropolis Estudiopolis ¿Ok? Que hace su debut Oficial En este cómic Aquí también Aparece Hiroshi El archienemigo De Darla Fox Por primera vez La historia También pueden ver Darla Fox Cambió bastante Respecto al primer cómic La historia No es la mejor O sea En aquel entonces Yo la veía Perfecta Y hermosa Pero Actualmente Ya verlo Tiene muchos huecos De guión Y no es la gran cosa Pero la verdad Es una digna secuela Del primer cómic Y una gran historia Y una gran historia Uy Que Verga Ya se zafó Yo voy a componer eso Pero una digna continuación Del primer cómic Y Bueno Yo Siguió Haciendo crecer Su universo ¿No? Darla Fox 2 Excelente secuela Archivado Y pasamos unos meses después A Darla Fox 3 Así Oh si Oh si Destorio en Rubí Acto 2 Obviamente Continúa la historia Porque Al final de esta Quedaba en un Continuará ¿Ok? No está Continuará Con que estos dos tipos Iban a morir Así que Aquí está la continuación Uy Comenzamos con un ojo En blanco Porque O sea Es para que se vea elegante Porque es el cierre De la primer trilogía Primer trilogía Ojo La portada Vamos a dar en brilla Ahí tiene impreso Vamos a Darla Que también Como pueden ver Su diseño Sigue evolucionando En cada historia En la parte trasera Nos da igual La pequeña información Pero no tan No tan bien hecha Como la del Este Porque ya no trae Igual te sigue diciendo Que todas hechas reservados Pero no No me gusta tanto Ah si La portada No es muy gruesa Al igual que el 2 Es una portada Plana Delgadita Muy Porque si ahorita El video terminó Una portada Muy suave Y pues no No tiene nada de malo La historia Continúa Y nos deja Varios flashbacks Y muchas cosas Muy Es una historia Interesante La verdad Da buen cierre A la trilogía Ojo Aquí debutó Lily Morales Por primera vez Uno de los personajes Más Queridos De la serie Así que Y que ha aparecido En casi todas las historias De Darla Aquí hizo su primera aparición Ojo Y bueno La historia es bastante chida Y al finalizar Nos deja Como una nueva historia Próximo Yo creo que están gritando Allá en mi cuarto Allá en la sala Este Bueno Y nos da Como que una nueva historia Que iba a continuar Una historia donde ellas Iban a estar involucradas Y finalmente Darla Fox La saga Del stolen ruby Y el fin de la trilogía Tendiendo Darla Fox Uno Dos Y tres Siendo un bonito cierre Y buena historia Y pasamos mucho tiempo Después Porque salieron otros cómics Cómics de MP Studios Como Man 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 El primer cómic De Blue Warrior No era este Sino el otro Con este diseño El cual Este cómic Estaba de la verga Así que Actualmente ya no lo tengo Se lo regalé a mi novia Así que pasando mucho tiempo Después En MP Comics Y MP Studios Volverían a la gallina De los huevos de oro Publicando Darla Fox Cuatro ¡Oh sí! El comienzo De la nueva trilogía De cómics de Darda El cómic Lleva por título Darla Fox In Trouble Traducido al español Darla Fox En problemas Veamos a Darla Fox Madreada No se logra ver mucho Porque la oscuridad De la portada Pero esta Es una Darla Fox Madreada Tiene sangre Tiene moretones Veamos como Preocupada Un cristal roto Vemos a unos tipos Acá arriba Con ojos rojos Y nos dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este también fue el segundo Ok no Sí sí Cuando salió Después de Darla Fox Salió este Salió este Y después de ese Ahora sí Este continúa Bueno Este sería el segundo cómic De Darla En poseer el sello Impreso Veamos la parte de atrás En Percomics Presenta Darla Fox Número 4 La siguiente Habitura De Darla Fox Pues Darla Fox Igual tiene Buena información Acá atrás La portada Esta me encanta Creo que de todas Es de las portadas Que mejor se sienten Porque es una portada Gruesa Y esta sí Es pasta Dura Más dura Que la del primer cómic Por ende Bueno Se quiere cerrar Pero Es una portada Que uno lo abre Y se siente épico Y no solo eso Sino que la portada Es más ancha Que las demás Esta es una portada Delgadito O sea Ese es el grosor Pues este es un grosor Vean Pues esta portada Es más ancha Es más ancha Pueden ver Es más ancha Obviamente Por ende Le da un toque Como más cuadrado Y al momento de abrir Pues obviamente Las hojas son más delgaditas Y queda este espacio Que le da un toque Como si fuera un libro Y se siente muy muy bonito La verdad La historia continúa La aventura Que Darla Fox Y Lili Morales La aventura Que vivieron después de esto Ya no la muestran Sino que solamente La explican Lo que pasó después Si hicieron mejores amigas Y viven obviamente En el estudio Nos presentan Aquí debutan También los villanos Los pets Los cuales están basados En unos peluches De mi infancia Así que bueno Aquí debuta Manchas Max Y Chato Así es Aquí se ven muy Meme Muy Muy Este Muy sonsos Muy Muy meh Pero conforme van pasando Van teniendo unos diseños Épicos Este Darla Fox También tiene uno Uno de los Bueno La forma en la que están Acomodadas las viñetas Me encanta bastante La historia es bastante Bonita Y agradable de ver Y leer Tiene una historia Bastante buena Interesante En estos cómics Hay que admitir algo Darla Fox Actuaba como una estúpida Alguien muy increíble O sea Era Caía bien Pero era muy increíble Ay Seguía muy bien Entonces dije yo No Hay que hacerla madurar Y en este cómic Defectivamente La hago madurar Le doy su desarrollo De personaje Como le hice Lo mismo que hicieron A Peter En Spider-Man No Way Home Le di su desarrollo De personaje A punta de chingadasos Así es gente Darla Le di su desarrollo De personaje A base de putazos Así que aquí Los villanos Se encargan de Desarrollarla ¿No? Esta historia También conecta Directamente Con lo visto En este Ya que Darla Fue un experimento Del gobierno Y todo eso Y pues estos bueyes Se lo hacen saber También este wey El creador de Darla De su papá También los creó A ellos Entonces Son sus hermanos Entonces Pues bueno La historia Es bastante buena Interesante Me gusta bastante Y todo el put Y el final Llega Lili Morales A salvar a Darla Y le dan Tremendo balazo Le dejan en coma Y pues la historia Termina con a Darla Fox Como Me voy a vengar Putos Y bueno Termina Darla Fox 4 Una excelente historia Y nuevamente Y nuevamente MPSudios El precomic Se decidieron enfocar En otros cómics Y ya hace Tan solo un mes Así es El mes pasado Publicaron Publicé Más bien yo El quinto volumen Darla Fox Número 5 Creo que este Tiene de las mejores Por no decir Creo que es el cómic Con la mejor portada De todos O sea Vean Tiene portadas bonitas Pero es que este Parece de cómic Literalmente Este Este tiene una portada Increíble Continúa con la Darla Fox Toda Este Ensangrentada Golpeada Toda madreada Como diría Fernaflo Toda vergueada Es una Darla Fox Vean El La La calidad De la portada Que los sombreados Son difuminados Le dan un toque Como 3D Y se ve muy Muy padre Vemos a gente Disparándole Helicópteros A Darla Fox Como fuera una fugitiva Porque al final De este cómic La culpaban Por la muerte De la oficial No murió Pero la culpan A ella Vemos el logotipo De aprobada Protería de cómics Darla Fox Número 5 Ahí está Ese es el primer cómic Donde aparece El logotipo En Hiper Comics Así es Aquí debutó Por primera vez Mi logotipo nuevo Vemos Aquí nos da La pequeña descripción Y está Bien La portada Igual que las demás Como se costumbre Es blandita No es muy gruesa Y sigue siendo Bastante delgadita A comparación De este monstruo Pero La portada El diseño De la portada Lo compensa La verdad En este cómic Hay que emitir El salto De dibujo Que hubo Entre este cómic A este Fue enorme Porque van a ver Ahorita lo van a ver El cómic Tiene sombreados Difuminados Ya no tiene sombreados Con lapiceros Y colores Muy Muy vivos Vean esto Vean eso Corajo Aquí vamos a quedar La Fox Fue culpada Por la Por Porque Lily Morales La oficial de policía Que terminara herida Y bueno También vuelven a aparecer Los pets Y Darla Se los va a madrear Pero justo cuando Va a matarlos Recuerda que ella no mata Al igual que Spider-Man Tiene una moralidad De no matar Así que bueno Los deja vivir Pero la policía Y todo estudio Police la están buscando Entonces ella Queda como una criminal Entre comillas Y todo el mundo La está buscando Para cazarla Pero bueno Tiene como una historia Bastante buena Y con un continuará Oh si Este fue el último cómic Publicado de la serie Principal Darla Fox Fue el último cómic De la serie principal Y así se ven Todos los cómics Muy muy bonitos Después como Darla Fox Es un personaje Que genera mucho dinero Mucho cariño Este Nada Lo tenemos que exprimir ¿No? Tiene tres historias alternativas Este siendo Darla Fox Apocalypse Este cómic Es una línea Alternativa a esta Es un cómic Que transcurre Es una línea Alternativa ¿Qué pasaría Si Darla Se corrompiera? ¿Qué pasaría si Darla Hubiera matado? ¿Ok? Es una historia Sangrienta De origen De una Darla Fox Asesina El cual nos cuenta Que una Darla Fox En un universo alternativo Tuvo una familia Así es Tuvo un esposo Tuvo un esposo Tuvo hijos Vean Es que vean esos colores Carajo Vean estos Es que esto Está muy bien dibujado Vamos a ignorar Esa imagen Que se volvió Meme Darla Fox Tuvo una familia Tuvo hijos Y Hiroshi Los mató Así es Todos fueron muriendo Darla Fox Fue odiada por la ciudad Su hija Y su mejor amiga Lily Morales Murieron Poco a poco Darla Fox Fue entrando a las drogas Y bueno Creo que pueden ir viendo Cómo va el cómic ¿No? Un cómic sangriento Bastante oscuro Que es una línea Alternativa A la serie principal Ese es el primer volumen Fue un completo éxito Así que Estoy trabajando Ya en la segunda parte La historia Ya está escrita Para cinco volúmenes ¿Ok? Cinco volúmenes De Darla Fox Apocalypse Están confirmados Vamos a ver que No aprobado Por la autoridad De cómics Porque es un cómic Sangriento Y ahora Trasera no se logra Leer mucho Pero igual Un universo alternativo Darla Fox Ha sido corrompida Es un cómic Bastante bueno Se los recomiendo De leerlo También lo he publicado Acá en el canal Así que bueno Excelente cómic Pasando Tenemos El regreso De mi serie Más antigua Antes de que yo Hiciera Darla Fox Uno Cuando yo era pequeño Y hacía mis cómics Chafitas Que solo eran para mí Yo creé mi serie Marvel No Marvel ya Este Quiero mi serie De Mepa Zombies Una serie de Zombies Donde todos mis personajes Se volvían Zombies ¿No? El problema es que jamás La había adaptado A mi nueva serie De cómics De Mepa Comics Así que Aquí está Mepa Comics Número 1 Uff yeah Vean esta portada Creo que Están Estas dos Son las mejores portadas De cómics Vean En Mepa Comics Violento contenido Contenido violento Más bien Y vemos aquí Los personajes Blue Warrior Con el diseño Original No el nuevo Lo original Darla Fox Zombie Sombrerón zombie Es que vean esto Vean esto Vean esto Estoy grabando 5 horas Después de lo que Vieron ahorita Me quedé en este Ok Me quedé en este Como pueden ver Aquí está el cómic Muy bonito Vamos a traer la descripción A mi parte de trasera La cual dice En un universo alternativo Obviamente porque Son historias alternas En un universo alternativo El grupo de héroes The Amazing Porque es Este El grupo de The Amazing Son invadidos Bueno El grupo de Amazing Son infectados Con un virus cósmico El cual los convierte En zombies Una historia llena de sangre Y entrañas En el estudio Son los hechos reservados Y tenemos zombies ¿No? Como de costumbre La portada es blanda La gran cosa es Portada suavecita No está Ni como esta Ni como esta Que es portada blanda Igualmente Sigue manejando La misma calidad Vista en Darda Fox 5 Y ¿Cómo se me va? Este Y Darda Fox Apocalypse Como pueden ver Sigue Este cómic Se ve exactamente igual O sea Mantiene los difuminados Y los colores Bien vivos Creo que este también Es de los mejores cómics En cuanto al arte Se refiere ¿No? Podemos ver Que estaban bastante Bien dibujados Los sombreados Son hermosos Ahí está Blue Warrior Con su diseño original No dura mucho Y bueno Aquí en la historia En esa historia Se enfoca en varios personajes Pero se toma su tiempo Para darles su lugar A darla Aquí En esa historia Resulta que el virus Se infectó tanto El virus De Tamazings O sea El virus De la ciudad De De los Estos pendejos Y también infectó Infectó Si me lengua la traba El universo De Darda Fox Universo de F22B Este Ahí la infecta Entonces Darda regresa A su universo Para ir a asegurarse Que Lily Y esté bien Claro Si hay zombies Ahí No Un zombie Salta Y logra Morder a Darla Y por más De que esta batalla También vemos A las papás De Lily Y Lily Con un diseño Realista Horrible Darla llega No puede evitarlo Y Se la come Si se lo preguntaban A si se ve a Darla Fox zombie Hay que admitir Que esta Bastante bien dibujada Me encanta su diseño Uff Uff O sea Ahí se ve a Darla Y Lily Morales zombie Ok Y ya Hasta ahí queda Y al resto Son Enfocan En los demás Personajes Y así tenemos Mepa zombies Y finalmente El último comic Ha sido publicado En diciembre Del año pasado The amazing También siendo Un spin off No Aquí como pueden ver Probablemente Darla Fox participa Y bueno Como pueden ver Que es un comic Exageradamente grande Es decir Vean El tamaño Te he comprado Con mi mano Y no solo me refiero Que es un comic Que esta grande Literalmente mas grande Que cualquier comic Por ejemplo Aquí tenemos Por ejemplo Aquí tenemos un comic De Marvel Un comic real O sea de Marvel Studios De Miles Morales Vean Que pequeño Se ve A comparación Del comic De The amazing Pueden ver Que es todo Este pedazote Mas grande Es enorme Este comic Entonces Hasta esto Se ven chiquitos Es un comic Grande Es portada Que sea muy gruesa Es bastante blandita La parte de atrás Es aun mas blandita Porque la parte de atrás No esta tan Gruesa No se porque La misma imagen Completa Aquí Darla Se le puede ver De la mano Aquí no se le veía Vemos Tamazings Un grupo De héroes Multiversales Se unen Para defender El universo Estos 5 pendejos Ok Blue Warrior Conserva su diseño Original Aquí Antes Antes De que lo rediseñáramos Pero bueno Vamos a ver Que la portada También es bastante buena Vemos acá Mepa Comics Eso Canónicamente Dicen correcto No es Mepa Comics Es Mepa Comics Los personajes Las estrellas Man Darla Fox Obviamente Son Brown Rondup Y Blue Warrior Aprobado por autoridades De comics Y bueno Volumen 1 No hemos sacado Volumen 2 Todavía Está bastante bonito Y Ahí se ve Por dentro Los coloreados No están al nivel Ni de ese Ni de ese Ni de este Pero Están bastante bonitos Vemos Bueno Aquí no hay ni importante Aquí vemos los demás personajes Como es que se conocen Y aquí No Ahora si En las siguientes hojas Viene lo interesante Viajan Al universo DF-22 Tala Fox Y Lily Morales Conocen A esos Pendejos Y ya Es la única Cena De Lily Morales Ya el resto Son Darla Con ellos Darla Se super Nerf Aquí Ok No se puede Desatar De una Soga Pero en los demás Comics Tienen que Se puede Agarrar Madrazos Con Lagartijas Gigantes Pero bueno Ahí se ve Y Continuará Y estas Han sido Todas las apariciones De Darla Fox En comics Como pueden ver Tuvo una travesía Bastante grande Para ser un personaje Técnicamente El personaje Es bastante reciente Haciendo su primera aparición En 2022 Y uff Vean que rápido Evolucionó Ok La verdad Si Me encanta Cada uno De estos comics Ya los hemos reseñado Cada uno Por separado Pero Como todavía Vamos a seguir Celebrando Su aniversario De Darla Fox En otro video Aparte Ese tal vez Ya lo grabé Mañana Les contaré Todas las historias De Darla Fox En orden cronológico Es decir Yo les voy a leer Cada comic Para que Ustedes lo puedan entender Por si no han leído Los comics Y les da hueva Yo se los voy Pues resumiendo Se los voy a mostrar Yo se los voy a leer Como si ustedes fueran Mis pendejos chiquitos De que no saben leer No mentira Este Y bueno Ahí se ven Todos los comics De Darla juntos Todas sus apariciones La verdad Que son bastante Mi serie de comics Comics ya Comics más exitosa Y todo esto Todo lo que están viendo En esta mesa No hubiera sido posible Sin este Este es el comic original Este es el que lo inició todo Este Es el primer comic De la serie El número uno Número dos Número tres Número cuatro Número cinco No Número dos Número tres Número cero Número cuatro Número cinco Spin off Spin off Spin off El uno La verdad si Darla evolucionó Con un diseño Bastante rápido Y como les digo Vamos a hacer un remake De este comic Ya lo acabo de anunciar Este Va Ese comic El nuevo comic Se va a reemplazar Osea no lo va a reemplazar En si Porque obviamente Este ya es legendario Pero Si va En cuanto a la historia En cuanto al canon Este comic Ya no sería canónico Y el nuevo canónico Sería el remake Que es el que estoy haciendo Porque se va a conectar Directamente Tanto con las Nuevas comics Como con Este Claro Osea este Este conecta Con Darla Fox 1 En la historia Pero como este Lo vamos a reemplazar Por el mismo comic Pero mejorado Este va a conectar Con el nuevo Directamente No me gusta darles Spoilers Porque siempre me gusta Mantener los proyectos En sorpresa Pero esta vez Les quiero dar Un pequeño spoiler Oh ya La primera página Va a ser lo único Que les voy a mostrar Pueden ver La jodida evolución Aquí están los carros Aquí Darla va en su auto Mierda o no Aquí parece una papaya Y vean esto En cuanto a otras cosas Podemos ver Que técnicamente Hay cosas Que están mil veces Mejoradas Como la escena De la muerte Del padre De Darla La escena Más icónica De toda la serie De comics Uff Ya que hay una página Que todavía no se ha terminado Ok Solo Ni siquiera tiene texto Solamente Está hecha todavía El lápiz Y bueno Este será el remake Del primer comic De Darla Uff Pero bueno Déganme en los comentarios Que opinan Si ya leyeron Los comics Díganme Cuál es su favorito O si no Los han leído Cuál les llamó Más la atención Lo estaré leyendo A todos Absolutamente todos Y bueno Feliz aniversario Darla Fox Dos años Desde tu estreno Si lo hice tarde Me olvidé Pero mejor tarde Que nunca Los quiero mucho Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós